La Asamblea Constituyente La situación revolucionaria continental se ha agudizado con la aparición de la COVID-19. A sus características particulares, por las que la hemos llamado sui generis, se le suman las muertes, la agudización de la pobreza e innumerables consecuencias de esta pandemia que han puesto en evidencia lo obsoleto del sistema capitalista, provocando, de manera resumida, las siguientes situaciones. Una situación de crisis estructural y superestructural del sistema que debilita su régimen en administración colonial. Una aguda polarización social que no encuentra respuesta en las instituciones del régimen, ni salida por la vía de sus representantes políticos. Una desconfianza creciente en los partidos y direcciones de la clase dirigente. Desconfianza que deja vacante el liderazgo político y sindical en el movimiento de masas. Posibles situaciones de vacío del poder que tienden a ser resueltas por la burguesía a través de alternativas populistas o reformistas de naturaleza contrarrevolucionaria. Semejante situación se da sin un partido revolucionario, sin organismos de poder global y sin un ascenso de carácter revolucionario protagonizado por la clase obrera. Pero se da. Y la situación no se soporta más. Y entonces los pueblos salen a la calle. Ciertamente la consigna de la asamblea constituyente no tiene nada de socialista. Como por ejemplo la consigna de nacionalización de la tierra. Son solo elementales demandas democráticas y burguesas, pero se vuelven revolucionarias debido a la dinámica social que desatan. Ya que la burguesía no es capaz de satisfacerlas. La asamblea constituyente ha vuelto a aparecer. El movimiento de masas en algunos países de Latinoamérica la ha tomado como eje movilizador. Y el pueblo chileno transita la experiencia más desarrollada. Las movilizaciones de masa en toda América Latina y hasta en los propios Estados Unidos han desnudado la crisis terminal de instituciones obsoletas, como las Cortes Supremas, los parlamentos corruptos y todas las demás que se mueven por debajo de ellas. Las fuerzas represivas solo golpean a las clases oprimidas. Y ni hablar del sesgo machista y misógino que las recorre. Revistimizando siempre a las mujeres y disidencias sexuales ante cada oportunidad. Todo esto demuestra que es necesario terminar con esta superestructura opresiva y caduca para barajar y dar de nuevo. Organizando los países bajo los intereses de una nueva clase. La clase trabajadora. Sin embargo, desconectada de una estrategia de poder, la discusión respecto de la asamblea constituyente no pasa de ser un tema para tratar entre constitucionalistas de la burguesía o parlamentaristas socialdemócratas. Por eso es central que esta consigna esté acompañada por movilizaciones y organizaciones de la clase y del pueblo empobrecido. De lo contrario, no ayudará a alumbrar ninguna sociedad nueva, sino que cambiará el rostro de la antigua opresión. Por eso agregamos a esta tarea constituyente la necesidad de hacerla a través de una serie de mecanismos y organizaciones que la transformen en un momento popular. Es decir, donde las organizaciones de la clase y del pueblo movilizado tengan representación y capacidad de decisión. Esta táctica política, acompañada de masivas movilizaciones, tiene implicancias altamente desestabilizadoras del sistema y del régimen, sin que logra alguno de los siguientes objetivos. Desemascarar la hipocresía e incapacidad de la burguesía para hacer efectivo el reclamo del pueblo, educando a las masas movilizadas a ejercitar una experiencia democrática de manera independiente. Combatir e intentar desterrar de la conciencia política las ilusiones que aún subsisten sobre esta pretendida democracia burguesa, permitiéndole superarlas mediante la propia experimentación. Acompañar críticamente este proceso de confrontación obrero y popular con esa falsa democracia, presentando a los revolucionarios como los defensores de los verdaderos derechos democráticos. O orientar las frustraciones políticas de la población hacia el programa revolucionario. Insistimos en decir que no se trata de reformar la Corte Suprema, el Congreso, o cualquier otra institución caduca. Se trata de demolerlas para dar paso a una nueva sociedad. Esta es la concepción general en la que, para nosotros, se inscribe la conveniencia o no de usar la consigna de Asamblea Constituyente. Limitar nuestra política a expresar la fórmula de gobierno obrero y popular con ser programáticamente necesario no satisface la necesidad de dar respuesta a circunstancias y relaciones de clase que la realidad provee. En las circunstancias actuales, nosotros creemos necesario buscar un cauce político adecuado, posible y creíble, para desatar una dinámica social que permita hacer avanzar siquiera un milímetro al conjunto de la clase trabajadora, sujeto esencial para caudillar el proceso ininterrumpido de la revolución socialista. Muchas gracias, Guillermo. Muy claro. Acá estábamos con Sergio, mientras te escuchábamos también, pensando en hacerte algunas preguntas en relación al editorial, como para analizar y precisar algunos conceptos. ¿Te parece? Sí, claro, por supuesto. Bueno, mira, en la editorial se señala que ante esta crisis económica, política y social que atraviesa nuestra región, agravada también por el COVID-19 y a pesar de la falta, de una falta de dirección revolucionaria, los pueblos salen a la calle a enfrentar estas políticas de ajuste y de proimperialistas y con exigencias como mejoras salariales, jubilaciones dignas por acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, por el derecho al aborto y por las libertades, por las disidencias sexuales. Y en el caso particular de Chile y Perú también salen para poner fin a las constituciones espinochetistas y de Fujimori. Y ahí también en la editorial se señala que es precisamente donde aparece la Asamblea Constituyente como eje movilizador. Pero si nosotros entendemos que la consigna de Asamblea Constituyente es un elemento propio de la hueriguesía, ¿por qué la levantamos y utilizamos el término popular? Bueno, es un largo debate que ha recorrido y recorre en este momento mucho de las instancias del activismo, de la vanguardia y demás, ¿no? Claramente una Asamblea Constituyente tiene como finalidad reorganizar un país a través de esa, hacer una nueva constitución y demás. Pero esa es una consigna que, o una tarea que viene de las democracias burguesas, de las democracias que han surgido, digamos, hasta el momento. Nosotros consideramos que esta es una consigna que podría desatar una movilización importante o que podría estar tomada por un conjunto importante de organizaciones del pueblo, de la vanguardia, de la clase. El ejemplo más claro de eso es Chile, obvio, ¿no? Es decir, Chile, movilizándose para enterrar una superestructura de la dictadura pinochetista, toma en sus manos esta consigna y la intenta llevar adelante, obviamente, con estas limitaciones del caso. Nosotros decimos popular precisamente porque consideramos que es necesario que las organizaciones de la clase trabajadora, del pueblo y demás, tengan poder de decisión. Es decir, que no sea a través de los mecanismos actuales que se presenten un Alberto, una Cristina, un Macri, solamente a estas instancias, sino que las organizaciones populares tengan ahí capacidad de representación y capacidad de decisión, sobre todo. Pero bueno, claramente, si no hay movilización, si no hay desarrollo de estos organismos populares, está claro que es una tarea o una consigna que no podrá ser llevada adelante para los que nosotros creemos, que es básicamente terminar con este régimen, terminar con este tipo de gobiernos y poner en pie un gobierno nuevo, poner en pie una nueva sociedad, una sociedad socialista.